Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de C Sharp. Amigos, el día de hoy vamos a ver algo bastante bastante interesante, que sea que a muchos les va a agradar, a otros muchos no, pero bueno, es interesante de ver este tipo de temas, ya que pues es bastante bastante divertido, digamos entretenido explicarlo, pero bueno, vamos a ello. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué son los arreglos, ¿sale? Bien, en algunos otros libros les llaman también a estos vectores, ¿sale? O la traducción en inglés es Array. Bien, ¿qué es un arreglo? Se los voy a explicar de la forma más sencilla. Un arreglo, bien, es un espacio de memoria donde nosotros podemos almacenar más de un dato, ¿sale? Bien, si ustedes recuerdan, ok, cuando explicamos lo que era una variable, era lo siguiente, es un espacio de memoria donde nosotros podemos almacenar un dato. Por ejemplo, vamos a crear aquí un, una variable que se llama número, ¿sale? Y que tiene asignado un valor de 5. Lo que estoy haciendo aquí, bien, es almacenar un pequeño espacio de memoria, bien, donde quiero guardar el valor de 5 y ese espacio de memoria está, ok, regido por el nombre de num. Es decir, que si yo quiero acceder a ese, a ese, este valor, bueno, lo puedo hacer a través de ese nombre de la variable. Vamos a poner valor, vamos a hacer una referencia para imprimir en consola, esto también ya lo vimos, y vamos a imprimir nuestra variable num. Ahora, vamos a ejecutar y vamos a poder observar que nos muestra valor 5, ¿sale? Ya tenemos ahí nuestra variable. Ahora, imagínense que dentro, ok, de esta variable yo puedo almacenar no solamente ese valor, puedo almacenar más de un valor. Bien, ¿cómo es esto? Bueno, digamos que lo que va a pasar es que vamos a crear, ok, un arreglo y este va a reservar más de un espacio de memoria, sale para poder almacenar valores. Y estos valores, ok, van a poder ser este, consultados a través de este nombre de variable. Pero bueno, aquí vienen varios, varios, este, componentes que vamos a explicar en este momento. Tengo por aquí, ok, un pequeño esquemita de cómo es que se ve un arreglo. Bien, ok. Primero podemos observar, sale, que este es un arreglo de cinco elementos. Estamos creando un arreglo que puede contener cinco valores, ¿vale? Nosotros podemos crear arreglos de cualquier tamaño, siempre y cuando cubran nuestras necesidades. Es decir, voy a crear un arreglo, si solamente necesito tres valores, bueno, pues creo un arreglo de tres valores. Si necesito un arreglo de cien valores, pues creo un arreglo de cien valores. Pero obviamente, pues no voy a crear un arreglo de diez valores cuando necesito dos, ¿sale? Entonces, el arreglo puede ser creado de cualquier tamaño. Es decir, podemos almacenar tantos valores como nosotros necesitemos en la ejecución de nuestro programa. Ahora, hay dos elementos aquí que son importantes de explicar. Primero que nada, el elemento que nosotros vamos a almacenar, ok, dentro de ese arreglo y el índice o subíndice, como ustedes lo quieran llamar, ¿sale? Con el cual nosotros vamos a poder acceder a ese arreglo. Bien, un arreglo gráficamente lo podríamos describir de esta forma que tenemos aquí, ¿sale? Por ejemplo, este es un arreglo de cinco, de cinco, ok, de cinco elementos y tenemos aquí cinco casillas. Una casilla, dos casillas, tres, cuatro y cinco casillas, ¿sale? Entonces, esas casillas, ¿sale? Van a poder ser ocupadas por valores que nos otros le indiquemos. Ahora, todas y cada una de estas casillas van a tener un índice. Ese índice nos va a ayudar a nosotros para poder acceder a ese valor. Por ejemplo, la primer casilla, bien, va a tener el índice cero, la segunda casilla va a tener el índice uno, la tercer casilla va a tener el índice dos, la cuarta casilla va a tener el índice tres y la quinta casilla va a tener el índice cuatro. Es decir, que para poder acceder al valor que está en esta casilla, yo tengo que acceder a ella, ok, a través de este índice. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un momento se los voy a explicar. Bien, para definir, ok, para definir un arreglo se define de la siguiente manera. Vamos a poner el tipo, ok, de dato que nosotros vamos a incluir en ese arreglo. Bien, porque no podemos mezclar un arreglo de enteros con un arreglo de cadenas. Es decir, no puedo tener, ok, yo en este arreglo aquí un número, aquí otro número, aquí un carácter, aquí una cadena, etcétera. Todos, todos los valores que van a estar dentro de ese arreglo tienen que ser del mismo tipo. En este caso vamos a crear un arreglo de enteros. Es decir, vamos a poder almacenar solamente números. Bien, ok, ahora voy a indicar el tipo de dato y después voy a abrir corchetes y cerrarlos. ¿Sale? Con esto yo le estoy indicando a mi compilador que lo que voy a crear es un arreglo, bien, de tipos enteros. Una vez con esto voy a indicarle el nombre de mi variable. Por ejemplo, lo voy a nombrar arreglo, ok, de enteros. Y pongo mi punto y coma. Con esto lo que estoy haciendo, sale ya es crear o decirle al compilador que voy a crear un arreglo que va a contener enteros y que voy a acceder a ellos a través del nombre arreglo de enteros. Ahora, hay otra forma, bien, de poder definir los arreglos, la cual es la siguiente. Vamos a poner int, ok, abrimos y cerramos esto. Vamos a ponerle a este arreglo, arreglo de int y creamos, ok, un nuevo objeto de ese arreglo. En este caso de int y una vez que creamos esto, sale dentro, dentro de estos, de estos dos corchetes, nosotros vamos a indicar el tamaño de ese arreglo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas dos definiciones? De la primera y de la segunda. Bueno, en la primera, ok, nosotros solamente estamos diciendo que vamos a crear un arreglo que va a ser de tipo entero, pero en la que tenemos en la parte de abajo, ya le estamos indicando, sale, de qué tamaño va a ser ese arreglo. Es decir, ya estoy reservando, ok, por completo la memoria que va a ocupar este arreglo, bien, y no va a utilizar nada más. ¿Por qué? Bueno, porque solamente va a poder contener cinco valores, ok, porque su tamaño es de cinco. En el caso del de arriba, bueno, pues no le estoy definiendo un valor en específico y digamos que es de alguna manera dinámico, ¿sale? Entonces, así es como nosotros vamos a definir un arreglo. Si queremos un arreglo dinámico o queremos agregar valores, pues no sé, de tamaño N, digámoslo así, y si queremos reservar ya por completo el espacio que va a ocupar ese arreglo, bueno, se hace de esta forma. Ahora, para poder agregar elementos a ese arreglo, se hace de la siguiente manera, ok, vamos a utilizar la que tenemos arriba, arriba que es arreglo de enteros, perdón, y le podemos indicar ya los valores que nosotros queremos que tenga. En este caso, vamos a poner valores 10, 20, 30, 40 y 50, ¿sale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es crear un arreglo bien de enteros que tiene cinco valores, tiene el valor 10, tiene el valor 20, 30, 40 y 50, es decir, es un arreglo de tamaño 5 como este que tenemos aquí, aquí agregamos el 10, aquí agregamos el 20, aquí el 30, aquí el 40 y aquí el 50. Ahora, ya tenemos nuestro arreglo creado y lo tenemos inicializado aquí, ¿sale? Nosotros queremos acceder a esos valores. ¿Cómo accedo a esos valores? Bueno, a través de su nombre de arreglo y a través, ok, esto no es, y a través de su índice. ¿Cuál es el índice? Bueno, pues este que les acabo de mostrar yo. Este que tenemos aquí es el índice de cada uno de esos valores. Bien, vamos a mostrar cómo accederíamos, por ejemplo, al valor número 1, bien, que tenemos aquí, que es el número 10. Recuerden que el subíndice empieza desde cero. Este sería el índice cero, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. Entonces, quiero mostrar, ok, aquí el valor de la primera posición. Entonces, voy a mandar a llamar a la variable o al arreglo, perdón, enteros y le voy a indicar que me indique el valor que tiene en cero. ¿Sale? A través de los corchetes, después, justo después de el nombre de la variable, sin que exista un espacio aquí, ¿sale? Muchos cometemos ese error. Nosotros podemos acceder al valor. Entonces, si ejecutamos esto, podemos observar que nos está mostrando un número 10. ¿Por qué un número 10? Bueno, porque estoy accediendo a la posición cero de este arreglo. En este caso, esta posición. Si yo quisiera acceder a la última posición, bueno, veo cuál es su índice. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, pongo aquí el índice 4, bien, y debería devolvernos un número 50. Ahí lo tenemos. ¿Sale? Entonces, es así como funcionan los arreglos. Y, bien, para poder, ok, para poder agregar elementos a ese arreglo, es de la misma manera. Ahorita se las voy a indicar. Bien, arreglamos esto. Y si yo quiero agregar elementos, vamos a poner arreglo de enteros. En la posición cero, sale, agrégale un 45. Y vamos a copiar esto para agregar más posiciones. ¿Sale? 5 posiciones. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces, ahí estamos agregando valores. Vamos a poner valores random. 4, 39, 23, aquí. Y en el otro vamos a poner 9. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder a uno de esos valores? ¿Cómo accedo? Bueno, voy a acceder a cada uno de esos valores, pues, a través de su subíndice. Si quiero acceder al 9, por ejemplo, bueno, tendría que acceder con su índice 4. Vamos a ejecutar esto. Ok, a ver, déjenme ver cuál es el error aquí. Ok. Ok, amigos, ya volví. Una disculpa, una disculpa, porque estaba revisando el error que me muestra aquí el compilador. Y, bueno, me está diciendo, sale, que no puedo hacer uso de la variable. Ok, en este caso, el arreglo que tenemos nosotros aquí, ya que todavía no está inicializada. ¿Sale? Entonces, vamos a realizar una inicialización de esta variable en ceros. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a poner un igual. Bien, vamos a poner las llaves. Y si yo dejo esto así, sale y ejecuto, todavía me va a marcar un error. Bien, ¿qué error es el que me está marcando? Bueno, me está diciendo que el índice está fuera, ok, de los límites del arreglo. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, vamos a cerrar esto y se los explico rápidamente. Lo que pasa es que aquí el arreglo sale, no tiene, digamos, ningún valor dentro de él. Entonces, para poder inicializar un arreglo de esta manera, simplemente tenemos que darle, ok, pues las posiciones que va a utilizar. En este caso, vamos a ponerle cinco posiciones. Sale de esta manera y ya va a contener, ok, esas cinco posiciones. Por lo tanto, una vez que ya tenga esas cinco posiciones, bueno, nosotros le podemos ya cambiar esos valores, ¿sale? Entonces, ya una vez que está inicializado nuestro arreglo de esta manera, nosotros podemos cambiar esos valores y con esto sale ya que están cambiados esos valores, nuestro arreglo pues quedaría cambiado. Es decir, aquí quedaría el 45, aquí el número 4, aquí el 39, ¿sale? Aquí el 23 y aquí el 9. Es decir, que si yo imprimo esto en mi consola, ¿sale? Va a traer el valor que está en el índice 4 de arreglo de enteros. En este caso, pues, el que está hasta acá, que lo cambiamos aquí en 9. Vamos a ejecutar esto y vamos a observar si es que funciona. Aquí lo tenemos, valor de 9, ¿sale? Entonces, si quiero acceder, por ejemplo, a 39, bueno, tendría que utilizar el índice número 2, que en este caso estaría aquí, ¿sale? Justo donde está este 0. Vamos a ejecutar y vamos a observar que ahora nos va a mostrar el valor 39. Bien, amigos, espero, espero de verdad que me haya explicado cómo es que funcionan los arreglos, sale cómo es que nosotros los podemos utilizar y, este, podemos, pues, hacer uso de ellos para, obviamente, pues, lo que nosotros necesitemos. Que, bueno, ya vamos a ver algunos usos más adelante para que ustedes puedan observar cómo es que funcionan más a detalle los arreglos. Pero, bueno, el día de hoy vimos la funcionalidad básica, sale cómo es que se declaran, cómo podemos agregar valores a estos y cómo es que podemos recuperar esos valores. Pero, bueno, amigos, si les quedó alguna duda, no se preocupen, déjenmela aquí en los comentarios o envíenmela a las redes sociales. Yo les respondo un poquito más rápido por allá y si no les respondo, no se preocupen, sean pacientes, ya que me llegan muchos, muchos mensajitos. Pero, bueno, no olviden, amigos, dejar su like, compartir este video, suscribirse es también bastante, bastante importante y esto por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.